Un nuevo proyecto que busca utilizar las tecnologías digitales a disposición de las atenciones más oportunas de los pacientes es la que actualmente se está desarrollando en los servicios de medicina y cirugía en conjunto con los recintos asistenciales de Yaiyai y Putaendo a través de la denominada telemedicina. Esta tecnología permite que especialistas del Hospital San Felipeño interactúen con los médicos y los pacientes ubicados en los establecimientos de menor complejidad. Este proyecto que tiene un costo de 20 millones de pesos generados a través del programa de especialistas busca poder apoyar a los hospitales de la red en el manejo de los pacientes en los cuales tengan dudas y consultas para los médicos del Hospital San Camilo y de esta forma mejorar la pertinencia y a la vez la mejor ocupación de camas ya que se puede evitar el traslado de un paciente si es que este puede ser manejado a distancia o por el contrario ganar tiempo en el traslado de un paciente que efectivamente requiere la atención de especialistas. Se sabe que la demanda de los usuarios por recibir atención oportuna es cada vez más grande y por lo mismo están utilizando todas las herramientas y tecnologías disponibles para poder aumentar la eficiencia y eficacia de los recursos, en este caso de los especialistas, quienes justamente gracias a la tecnología hoy pueden evitar que un paciente sea trasladado de un centro de menor complejidad o por el contrario decidir si este cuadro clínico lo amerita. Lo anterior es de especial importancia en estos momentos en que se requieren numerosas camas para hospitalizar, además del apoyo que esto permite otorgar a aquellos pacientes que permanecen en los hospitales de menor complejidad, ya que médicos especialistas pueden apoyar su tratamiento.